Ok, ahora lo que vamos a hacer luego de que se enfríe es que tú lo vas a poner en un plato grande y así te va a quedar. Se ve súper bonito. Y si te gusta la mermelada de piña, puedes poner mermelada de piña. Esta mermelada de piña es casera, con un poco de piña que nos quedó, hicimos una mermelada y se la estamos poniendo por encima para darle un toque más sabroso a piña. Se ve súper delicioso. Ahora es momento de, la verdad, hay que probar este al queso post. Miren el primer corte. Miren ese bizcocho, ese bizcocho está esponjoso, miren, está esponjoso y bien elevado. Y se ve súper delicioso. Está buenísimo. Yo les recomiendo que hagan este bizcocho volteado de piña porque sabe delicioso. No olviden suscribirse a nuestro canal porque vamos a estar subiendo muchos más videos sobre cocina y otras cosas más. Así que, suscríbanse y denle muchos likes. No olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias.